Ayer en hora de la tarde, de noche, ingresó esta paciente de 31 años, sexo femenino, con dos impactos de proyectil, uno en el rostro, que gracias a Dios no comprometía de importancia, uno con mayor compromiso en el tórax, un área de transfixiante para pulmón, se le procedió el drenaje del tórax con un tubo de drenaje, no ha precisado hasta acá asistencia respiratoria mecánica, eso hay que recalcarlo, o sea, no está conectada a respirador, está cursándose internación en el área de cuidados críticos de acá del hospital, en todo momento ha estado consciente, ha estado lúcida, pudiendo comunicarse, así que ha recibido un poco de asistencia del equipo de salud mental y de trabajo social nuestro, que trabaja con los casos de violencia, así que, bueno, contenida. Va a continuar hoy en el área de cuidados críticos, obviamente, debido a la gravedad de las lecciones que ha recibido, el pronóstico sigue siendo reservado, por más que ha tenido una evolución hasta acá favorable, el pronóstico sigue siendo reservado. ¿El impacto ha sido de un calibre menor? ¿Por eso no ha tenido tantas consecuencias? No podemos hablar un poco nosotros de la cuestión balística, porque eso desplorará la justicia, pero entendemos que es, o creemos que es un calibre no tan importante en virtud del daño que provoca, claro, sí, podría ser un calibre no tan grande. ¿Faltan intervenciones quirúrgicas posteriores? No tenemos previsto en lo inmediato, pero al ser un paciente que está en el área de cuidados críticos, podría serlo, como le digo, no está previsto en este momento que precise una intervención quirúrgica en las horas inmediatas, pero bueno, vamos a ver la evolución que tenga en las horas posteriores y en los días posteriores también. ¿Todavía no se puede decir que esté fuera de peligro? No, no, por supuesto, no, por supuesto.